Todos los meses a los trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones se les descuenta parte de su sueldo por concepto de AFP. Este descuento incluye hoy tres conceptos. El primero es el aporte del 10% de la remuneración bruta del afiliado. Otro aporte obligatorio que realiza el afiliado es la prima de seguro de invalidez, sobrevivencia y gasto de sepelio. Hoy la prima que cobran todas las AFP es de 1.35% del sueldo del trabajador. Un tercer descuento es la comisión por administración del fondo que cobran las AFP. Este pago dependerá del tipo de comisión en la que se encuentre el afiliado. En total, el afiliado se le descuenta todos los meses entre 12.82% y 13.04% de su sueldo bruto. Así son, 2.000 soles lo que percibe mensualmente entre 256.4 soles y 260.8 soles se redireccionan a su AFP. Si el afiliado está en la comisión mixta, pagará un porcentaje entre 0.82 y 1.25 sobre el saldo que acumula en su fondo de pensiones y un porcentaje sobre su sueldo mensual entre 0% y 0.66%. Hoy son 1.000.000 de los más de 7 millones de afiliados que se encuentran en este esquema de comisión. Limay TV Noticias y Más, siempre a tu servicio.